Proseguimos en los nervios diarios desde la montaña mágica de Siloé. Si tenemos mascotas, salgamos con ellas a hacer ejercicio en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. Cuando tengamos tiempo, hagamos los ejercicios. Las mascotas también se enferman, necesitan hacer ejercicio. Igual que nosotros también les da diferentes enfermedades. Así que nos toca tomar esa decisión de hacer los ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo. Comencemos con 5 minuticos, avanzamos con 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y podemos una hora mejor. Si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de diabetes, problemas de presión alta, presión baja, colesterol alto, problemas de riñones, problemas de colon inflamado. Cualquier problema que tengamos, si hacemos ejercicio, quizá no desaparezcan nuestras enfermedades inmediatamente, pero vamos a poder mejorarlas, la condición de salud. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. 5, 10, 15, 20 minutos, repetimos. Nos quedamos sentados en la casa, nos quedamos acostados, caminemos, tratamos, montamos, montamos, vinamos a los parques, inclusive con las mascotas, para hacer ejercicio. Hoy es miércoles, 3 de julio de 2024, sacamos con la familia, porque nadie puede agarrar tus piernas por ti, nadie puede agarrar tu cuerpo para hacer ejercicio por ti, ni tu familia, ni tus amigos, ni nosotros. Solamente te podemos motivar a través de nosotros con estos videos, para que te sumes todos los días y hagas la rutina de ejercicios, para que mejores tu condición de salud. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio, repetimos hoy en miércoles, 3 de julio de 2024. Vamos a ver más duro, duro, duro.